La paz y la alegría de Jesús y de María Pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue hablando a sus discípulos en el contexto de la última cena. Ya les ha dado el ejemplo de lavarles los pies. Ya les ha advertido de todo lo que van a vivir, las persecuciones, las dificultades. Y por eso, en este Evangelio, la primera de sus recomendaciones es, les dejo mi paz, les doy mi paz. No se inquieten ni teman. Es verdad que en este último tiempo, sobre todo con la pandemia, la segunda ola, y todas las revoluciones que hay también a nivel social, muchos nos inquietamos y nos preocupamos. Y Jesús nos anima a poder confiar en Él, a poder recibir su paz, a aceptar su paz. Y esto no significa quedarnos quietos. Esto no significa no participar ni estar atentos a todas las dificultades que se están viviendo. Esto significa poner nuestra confianza en Él. Significa poder acercarnos a la oración para poder recibir su paz. Por supuesto que humanamente hablando a veces la perdemos, pero se puede recuperar una vez más cuando volvemos a la oración. María Reina de la Paz nos dice que no hay paz en el mundo porque no hay paz en el corazón. Y ella misma, en medio de las dificultades, nos dice Oren, 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 hasta que la oración se convierta en gozo en ustedes, hasta que la paz vuelva al corazón. Y esto es lo que nos recomienda Jesús. Y Jesús quiere aclarar también un punto más. Por supuesto que Él dice, vuelvo al Padre, el Padre de ustedes, y a veces podemos pensar que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y se quedó allí y nos abandonó y nada que ver. Él vuelve e insiste como asegurando que está con nosotros, que nos escucha. Y sobre todo nos dice, si ustedes me amaran, se alegrarían de que vuelvo al Padre. Y este es un mensaje también para aquellos que hemos perdido a un ser querido, aquellos que vivimos la soledad o la ausencia de ese ser que amamos. Podríamos tomar estas palabras de Jesús que nos dice, si me amaran, se alegrarían de que yo vuelvo al Padre, de que este hermano nuestro, esta hermana nuestra, ya está en la presencia del Señor y está disfrutando de su paz. Por supuesto que somos nosotros los que sufrimos su ausencia, el vacío, la angustia, pero una vez más Jesús nos dice, reciban mi paz. No es como la hada del mundo, es profunda y se puede mantener incluso en medio de las dificultades y de la tristeza. Y Jesús también nos anima a decir que no le tengamos miedo al enemigo, porque Él ya lo ha vencido. Amado, qué lindo poder decir como Jesús que amamos al Padre y que, como Él, queremos hacer en todo la santa voluntad. Amado Jesús, hoy queremos entregarte en nuestros corazones, hoy queremos entregarte en nuestras vidas. Tú nos conoces muy bien, Tú sabes aquello que nos preocupa, aquello que nos trae tristeza. Señor Jesús, hoy queremos entregarte nuestras angustias, hoy queremos entregarte todo lo que tenemos adentro, nuestras preocupaciones por el futuro, por la economía, por el trabajo, por nuestra familia. Hoy queremos entregarte nuestra soledad. Hoy queremos extender nuestras manos a Ti, para entregarte todo lo que tenemos dentro, pero también para recibir de Ti, Tu paz y Tu amor. Danos Tu paz, Señor. Danos Tu gracia, danos Tu amor, danos Tu fuerza para poder vivir y para afrontar las situaciones de cada día. Hoy, Señor, respiramos profundo y recibimos de Ti Tu Santo Espíritu. Recibimos Tu poder, recibimos Tu perdón, Tu gracia, recibimos la fuerza para poder seguir adelante y para vivir confiados en que Tú estás con nosotros. Gracias, Virgen María, también por estar aquí intercediendo, por estar abrazándonos y por acompañarnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te siga bendiciendo. Recuerda orar por nosotros, la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Te recordamos nuestro canal de YouTube, SEMCMP. Dale, suscríbete, dale me gusta y desde ya los invitamos. Mañana, mañana miércoles, vamos a tener un lindo encuentro donde profundizaremos un poco la historia y meditaremos, rezaremos el rosario con la historia de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Así que desde ya te invitamos, no te lo pierdas. Que el Señor te siga bendiciendo y que en este año de San José, Él interceda por vos y por toda tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!